La verdad que las imágenes hablan por sí solas. Pasadas las 13 horas aproximadamente, entra una denuncia que daba cuenta que una de las antenas de conectividad está acá, como bien decís vos, Alemi Quintana, había caído en principio el vacío, la gente no se sabía explicar bien, así que bueno, se mandó personal, llegó personal por supuesto de comisaría novena en primer lugar, que empezó con los primeros trabajos de control de riesgo, y a partir de ahí, bueno, diferentes recursos, tanto públicos como privados, primero para controlar el riesgo, como te digo, para evaluar qué era lo que había pasado, y un poquito también para programar las tareas que se van a llevar adelante en las próximas horas seguramente, con un control minucioso, porque como ustedes verán, es una antena que si bien la situación está controlada en cuanto a lo que es el riesgo personal de la gente que vivía en el edificio, como quienes pudieran pasar por esta zona, todavía quedan algunas eventualidades que se pueden presentar y una estructura bastante endeble, así que bueno, hay convocados diferentes elementos importantes, como una grúa de altura y como trabajo de personal mecánico para poder de a poco llevar tranquilidad un poco a los vecinos y evaluar cómo está parte del edificio. ¿Se sabe cómo ocurrió? La verdad que lo único que te puedo decir, como dato significativo, es que había personal de una empresa trabajando, haciendo las veces mantenimiento de esta antena y después todo lo demás, bueno, será materia de investigación, no me voy a aventurar por ahí a dar cierta información tal cual, que no tengo certezas, y todavía estamos en esta etapa, que es la etapa de control de riesgo, como te decía, y es una etapa que merece que estemos atentos, una vez que bajemos la estructura, que mucho peso le está dando a este edificio, seguramente estemos un poco más tranquilos, y las diferentes áreas que fueron convocadas, cada una se hará cargo de las responsabilidades inherentes, y en el caso de la pregunta que vos me decís, tanto el área de electromecánica de la municipalidad, obras públicas y privadas, bueno, deberán desarrollar este tipo de investigación e intimar y ver cuáles fueron las eventualidades que ocasionó. Este evento que volvemos a lo mismo, lo estamos hablando con bastante calma, con bastante tranquilidad, porque no tenemos heridas, no tenemos víctimas, pero eso sí podría haber pasado lamentablemente. Daños materiales, nada más. Daños materiales, importantes desde el punto de vista estructural del edificio, algunas cuestiones en el interior, pero nada que se asemeje a lo que podría haber pasado si la antena terminaba de caer y caía arriba de algún vehículo, alguna persona, así que bueno, cierta tranquilidad en la operatoria, a producto de que no tenemos que lamentar daños mayores a lo que estamos visualizando. ¿Es un edificio donde vive gente todo el año? Sí, vive gente. Nosotros, una de las primeras tareas, por supuesto, que tienen que ver con el control de riesgos, cortar los servicios, evacuar el edificio. En este momento no hay nadie dentro del mismo, sacaron sus pertenencias, todos entendieron bien la gravedad del caso, solamente tenemos una abuelita con alguna deficiencia física, que vamos a ir evaluando la necesidad o no de sacarla, pero bueno, te vuelvo a repetir, esperando algunos recursos importantes y que van a tener un protagonismo relevante en el movimiento de esta estructura, pero tomarlo todo con mucha calma, hacerlo de manera profesional y minuciosa, porque no se puede regalar nada, así que bueno, la situación seguramente va a tardar algunas horas más. Muchas gracias.